A diferencia de otros años, este 2017 durante la Semana Santa, gran cantidad de personas llegaron para recibir la atención en el Hospital Escalante Pradilla. Una semana atípica, así la consideran, pues en el pasado muy pocos llegaban al centro médico. Solo en observación permanecían 65 pacientes por día y la atención en emergencias fue de unas 600 personas diarias. Bueno, el hospital en Semana Santa nunca, años anteriores, estuvo tan saturado como este año. Si ustedes visitaron el hospital, filas por todo lado, inclusive observación, estuvo hasta con 65 personas. O sea que fue una Semana Santa, una Semana Santa con mucha ocupación, todo el hospital, inclusive los salones. Y en realidad, pues consideramos que más bien el hospital estuvo más saturado que en días corrientes. El incremento en accidentes de tránsito hizo que tuvieran que internar a varias personas y también por infecciones respiratorias. Mucho accidente, mucha enfermedad, por las lluvias y todo, hay muchos brotes de gripe y eso hace que la gente acuda mucho a los servicios. Y como siempre, somos el único centro de salud de Pérez Celedón que atiende las 24 horas. Entonces, al no haber un primer nivel completo, pues lógicamente el hospital siempre se va a saturar. ¿En el hospital siempre hay personal disponible? Siempre va a haber personal disponible, que prácticamente no es como otras instituciones del sector público, que cierran toda Semana Santa y no pasa nada. Un hospital, prácticamente los 365 días del año, hay personal disponible y hay atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por ello, consideran que este año hubo más movimientos que en el pasado. Los pacientes en observación, en camilla, o sea, que recién en observación, atenciones, prácticamente hay días que se atienden 600, 700 personas. O sea, que prácticamente es un servicio que siempre está saturado. O sea, fue una Semana Santa atípica acá en los hospitales. Sí, sí, bueno, nosotros estamos extrañados y los médicos comentan que nunca habían pasado una Semana Santa tan saturada y con tanto trabajo como esta. En el hospital Escalante Pradilla es el único centro médico en Pérez Celedón que brindó atención toda la Semana Santa.